El día que yo muera Quiero que me entierren ¿Dónde entierran a los hombres de esta tierra? Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano asola tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas me tendrá que recordar Y con la brisa crepuscular Mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar Para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estarán Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estarán Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiado Tú verás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido Una eterna edad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quedé entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío Ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor En el lugar de siempre La misma penura Los mismos dueños La misma florista Vendiendo sus rosas Y claveles blandos A la media noche Cuántos años Cuántos años Huyendo de todos De los moralistas De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondidas En una caricia Se entrega la vida Que somos amantes Que somos amantes Sin otro destino Que el mañana incierto De nuestro camino Que somos amantes Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alba En un hasta pronto Que somos amantes Y que en carrellas el mar Tan solo pedimos Te estoy buscando Porque mis labios extrañan Tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte en mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Y decirte adiós No dejes que entren Tendo un Debirt belum No tendrán Que la voz No tendrán Moja Entonces Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Guide, mano, guide, guide, guide Uno, seis, ¡ay! Dale vuelta a ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale el sanguito, del guaranguito sale el sanguito Jumita te voy a dar, jumita te voy a dar ¡Ay! Dale vuelta a ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale el sanguito, del guaranguito sale el sanguito Jumita te voy a dar, jumita te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar, andadíselo a tu papá Te voy a dar, te voy a dar, andadíselo a tu mamá A tu papá, a tu mamá, a tu mamá A tu papá, a tu mamá A tu papá, a tu mamá A tu papá, a tu papá, a tu mamá A tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí A tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá A tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo Lo, lo, a tu papá, a tu mamá Y ahora lo canto yo Lo que me mando yo Lo, a tu papá, a tu papá Lo canto yo Lo, a tu mamá Lo, a tu papá Lo, a tu papá Lo, a tu papá Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Para vacilar Tengo color y sabor Tengo para vacilar